Estamos ahora con Mauricio Lambiris, piloto uruguayo que corre en TC, la máxima categoría de automovilismo de la República Argentina, una de las más importantes del mundo. Y además es el primer uruguayo en correr en esta categoría en los últimos 60 años, lo cual dimensiona la importancia para el automovilismo uruguayo. ¿Cómo estás Mauricio? Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. Gracias por haber venido. Estamos charlando un poco antes de salir al aire de cómo son los pasos previos para poder correr en TC, digamos, no es solamente un tema de dinero, como yo te preguntaba eso. No, no es un tema presupuestario, sino que hay que ganarse la licencia llevando a cabo los pasos previos en las categorías previas, teniendo buenos resultados y pudiendo pelear campeonatos para poder obtener ese pase o ese ascenso. ¿Y quién da la licencia? La asociación. La asociación tiene una comisión directiva que analiza los resultados de cada piloto, cómo fue avanzando, si no tuvo sanciones, en fin, y bueno, esos después nos permiten ascendernos, otorgan la licencia. Claro. ¿A qué edad empezaste vos? Y yo arranqué a los 7 en karting. ¿En karting? De chico, sí, sí. ¿Y tenés ahora? 28. 28. Ya pasó bastante. ¿Estás radicado en Argentina desde hace cuánto tiempo? Y más o menos también, desde los 7, 8 años que yo ya vivo en Argentina, por un tema familiar, obviamente, y de ahí he corrido. ¿Y cuáles fueron tus escalas en el automovilismo antes de llegar a la TC? Arrancamos en el karting, más o menos a esa edad, 7, 8 años. Ya después, a los 15 años, pegamos del salto a los autos de fórmula. Hicimos algunos años de autos de fórmula. En Argentina el futuro de los vehículos de fórmula no es mucho, entonces siempre se pega el salto rápido ya a los autos de turismo. Y bueno, arrancamos en los autos de turismo. En el 2013, no, 2012, empecé a correr en el TC Mouras, que es uno de los escalafones del ACTC para llegar al TC. Tuvimos buenos resultados, conseguimos el pase al TC Pista, en el cual competimos dos años, peleando el campeonato en los dos años. Y en este último, en el 2014, conseguimos el pase para el TC y bueno, hoy actualmente en el turismo de carretera. Claro. ¿El TC es el deporte más popular del automovilismo en Argentina? Hoy por hoy, en lo que el automovilismo respecta, el TC es la categoría más popular y más importante que aparte deportivamente. Son autos de calle, no son autos de fórmula. No, no, claro, son parecidos a los autos de calle. Autos de calle, transformados, digamos. Correcto, sí, no queda nada de los autos de calle, pero son, digamos, parecidos a los autos de calle. Airbag no tiene, por ejemplo. No, ni airbag, ni ABS, nada, manejalo como pueda. ¿Es muy dura la categoría? Sí, sí, la verdad que es una categoría. ¿Te sorprendió a vos? En realidad, nosotros sabíamos desde el inicio que iba a ser difícil. Es la categoría que concentra a los mejores pilotos de las distintas categorías de Argentina y por ende hace que todo sea muy parejo en el fin de semana carrera. Pero también sé que las carreras tienen que ver con los autos y que cuando uno tiene un buen auto, más allá de ser buen piloto o no, los resultados se dan y cuando el auto no está del todo bien, por más que seas el mejor piloto de la categoría, tampoco funciona de la mejor forma. Es un complemento que si está bien, no es tan difícil. Si algo falla, si el auto falla, el piloto falla o el equipo falla, se empieza a complicar. Y al ser tan pareja, por ahí algunas décimas que se pierden en alguna fallita son 20 puestos. Entonces, después de estar entre los 5, por alguna cosita, pasa a estar 30. Y la realidad es que después de que inicias un fin de semana en el puesto 30, que clasificas en el puesto 30, revertirlo es muy difícil. Realmente poder ir para adelante, a menos que pasen muchas cosas a favor de uno, que por lo general no pasan, es muy difícil. ¿Cuánto pesa el piloto y cuánto pesa el auto en el momento de la carrera? El auto con piloto incluido al final de la carrera, en la técnica, en la revisión técnica, tiene que pesar arriba de los 1.280 kilos. No, te preguntaba cuánto pesa, qué importancia tiene el auto y qué importancia tiene el piloto. Hoy por hoy el auto es muchísimo más importante. En esta categoría el auto es muchísimo más importante. Porque solamente solo con un buen auto no ganás. No, pero como te digo, el TC reúne a los mejores pilotos de Argentina, entonces ya no hay tanta diferencia en los pilotos. Ya hay una preclasificación que empareja mucho. Ya sabemos que del primero al 30 en pilotos hay muy poquita diferencia y los que marcan la diferencia realmente son los autos y los equipos, el trabajo previo en la semana, en fin, todo lo que se hace para ir a un fin de semana de carrera. Y vos sos parte de un equipo, ¿cómo funciona eso? Nosotros somos parte del Dole Racing. Es un equipo que ha tenido muy buenos resultados, que ha salido campeón de TC. Y en nuestro caso en especial, nosotros hicimos la inversión del motor. Compramos el motor y si bien tenemos un motorista que es el que se encarga de la tensión, también tenemos el equipo que es el que se encarga del auto. Y tenemos parte del auto también, digamos, que lo compramos nosotros y otra parte del equipo. Entonces ahí se paga un canon al equipo. Por esa parte del auto y la tensión de lo que es mecánicos, el traslado, el vehículo, en fin, que es de lo que se encargan ellos. ¿Y cuánto sale largar cada fin de semana? Y hoy estamos alrededor de los 50 mil dólares más o menos, por carrera. 50 mil dólares por carrera. Por carrera, sí, sí. Y son 16 carreras al año. 16 carreras el campeonato. Y es un presupuesto alto, realmente. ¿Y se paga con sponsors? ¿Se financia eso? Se trata de pagar con sponsors, sí. La verdad es que no se consiguen tantos sponsors como para poder financiar toda la carrera. Se trata de que sí y, bueno, cuando uno tiene la posibilidad de gastar un poquito menos en alguna cosa, la verdad que trata de hacerlo porque realmente sacarla del bolsillo se complica mucho. Claro. Son, me decías, 16 carreras. ¿Tenés que correr las 16? ¿Es posible pelear un campeonato? Reglamentariamente, sí o sí te obligan para poder pelear un campeonato a correr 13 carreras de las 16. Claro. Mínimo 13. Mínimo 13. Si no, no te habilitan a poder pelear por el campeonato. A nosotros nos pasó el año pasado de, por ahí, algún piloto que se enfermaba, que estaba peleando el campeonato con nosotros y le dijeron, mirá, si faltás una carrera más, no vas a poder pelear el campeonato. Y tuvo que correr enfermo. Claro. O sea, no le quedaba otra que ir a correr y correr enfermo. Es un tema reglamentario más que un piloto, digamos. Claro. Pero corriendo 13 carreras podés pelear el campeonato. Corriendo 13 carreras estás habilitado para ir por el campeonato, pero obviamente corriendo 3 carreras de menos la verdad que es muy difícil. O sea, da mucha ventana. Es muy difícil sumar los puntos necesarios para poder llegar a fin de año con posibilidades. ¿Se corre en circuitos en toda Argentina? Y sí, hoy prácticamente estamos corriendo en toda Argentina. Este año incluyeron una carrera en Río Gallegos, que es muy al sur, casi 2.700 kilómetros de Buenos Aires. Y la idea, bueno, de todo esto que estamos armando en conjunto con la gente de TENF y, bueno, gente de Uruguay, es poder en el 2016 tener una fecha en Uruguay. Salir de Argentina, que sería para el TC algo histórico porque la realidad es que nunca, el TC nunca salió. Acá hablábamos antes de salir al aire que se ha corrido alguna fecha en Punta del Este del TC 2000, que es otra categoría. Es otra categoría que está fiscalizada por el ACA, una categoría muy importante allá. Pero ya ha visitado Uruguay, Chile, ha ido a Brasil en alguna exhibición. El TC, la realidad es que nunca salió de Argentina porque también, como te digo, es un tema muy popular. El TC es el River Boca del automovilismo allá en Argentina. Y como no está por ahí del todo promocionado, es una categoría que acompaña casi 55.000, 60.000 personas por carrera. Y obviamente el miedo de la categoría es ir a otro lado, que no tenga la misma promoción y que la categoría no guste. El TC 2000 es una categoría inferior, pero tiene más promoción. Son diferentes. Por ahí el TC 2000 en Argentina lleva 4.000 personas a comparación con el TC que lleva 55.000 personas. Es un tema de, como te digo, de boca arriba. Es el clásico del automovilismo, el que la gente espera para ir a ver el que están todos sus ídolos, que no me incluyo porque yo soy de los nuevos, pero hay tipos como Guillermo Hortel y Matías Rossi, pilotos de primera línea, que la gente espera todo un año para poder ir a verlos a un autódromo. Y es en la carrera del TC en donde tienen la oportunidad de poder verlos. ¿Cómo vivís vos ese fanatismo que existe en Argentina por el automovilismo? Algo que acá en Uruguay es impensado, ¿no? Por lo menos a ese nivel. La verdad que es muy lindo. En el caso mío me tocó empezar a vivir todo esto del TC Pista, ser representante de una marca como Ford y poder funcionar bien. Hay hinchadas, seguidores de la marca y rivalidad con Chevrolet, por ejemplo. Y siempre desde lo lindo, no lo que se ve en las canchas de fútbol por ahí, ¿viste? Siempre cánticos entre las hinchadas, pero se cruzan y no hay problema, son gente de familia. Pero por ahí una hinchada lleva a 400, 500 personas y por ahí tenés la hinchada Ford en tu box que te están alentando y son 300, 400 personas con bombo, bandera y los tenés a todos ahí. Y la verdad que viste, decís, guau, qué raro es que de estas 300 personas que no saben ni de dónde salir me vengan a alentar. Está bueno. Por ahí a veces pasa de ir amigos o familiares que no hay y te dicen, ¿qué hacen estas 300 personas hinchando por vos? Y es lo que tiene el folclore del TC en sí. Esa camiseta. Las hinchadas, la pasión que hay por la categoría es muy lindo. Y uno personalmente lo disfruta mucho. Cuando lo empieza a entender, la verdad que lo disfruta mucho. ¿Es posible, decís, el año que viene, que haya una fecha en Uruguay? Sí, estamos trabajando para eso. La verdad que hay que hacer una inversión muy grande en la reforma del autódromo El Pinar. Sería en El Pinar. Sí, la idea sería en El Pinar por un tema de que, como te digo, el TC atrae mucha gente y el único lugar con capacidad hotelera y, en fin, para albergar al TC es Montevideo. La realidad es que es muy alejado de Montevideo, no puede ser. Y, bueno, la idea es aprovechar lo que está El Pinar, reformar lo que se necesita y poder meter un auto de turismo en carretera ahí. Mauricio, gracias por haber venido. Y suerte en el campeonato y en la posibilidad de traerlo a Uruguay el año próximo. Bueno, ojalá así sea. Muchas gracias a ustedes por la nota, por dedicarle tiempo a mi carrera deportiva. Y ojalá que a poquito vayamos estando mejor en el TC y, como siempre, voy a bajar la bandera de Uruguay lo más alto posible. Muchas gracias. Gracias.